buenos días buenas tardes buenas noches mi gente depende de que parte del mundo los mire en esta ocasión le vamos a enseñar a conectar un YLCI este Aulen identifica la perdida de tierra o sea que si este Aulen no tiene tierra no va a trabajar no se va a disparar significa que está algo mal conectado le vamos a enseñar cómo conectarlo si puede acercar la cámara aquí de DCLINE va conectado nuestra corriente si queremos controlar otro outlet o una luz que usted quiere que se dispare cuando hay humedad fuera o algo por el estilo usted lo va a conectar en DCLINE o LOW que va a ser para otros otro otro device puede ser un outlet puede ser un toma corriente o una luz afuera bueno dicho y hecho vamos a proceder a conectarlo este nuestro cable negro va a ir conectado al estar el tornillo amarillo nuestro cable blanco va a ir conectado donde esta el tornillo de plateado y nuestro cable que esta de cobre que tiene pelado que no tiene porro va a ir conectado al tornillo verde que es el tierra entonces vamos a empezar a conectar la tierra pegamos un poco el tornillo para poder meter la tierra bien este vamos a pelarlo máximo tres cuartos porque si lo pegamos una pulgada va a quedar el cable visible no tiene que quedar visible porque cuando esta pelado y cuando esta pelado y las cajas son de metal puede ser corto entonces miren aquí lo pegamos un poquito más grande a propósito para que miren acercate a la cámara si ven este no esta bien hay que cortarle un octavito para que no se vea el cable tiene que quedar así que no se mire el cable no tiene que miren ese cable no se vea el cable no se vea el cable no se vea el cable entonces aquí tenemos apagado el circuito lo vamos a encender para ver si esta conectado correctamente si no va a trabajar o no va a trabajar en nuestro y el ciudad si no se tira si no hace esto significa que esta mal conectado tiene que retirarse, entonces para que usted tenga un testeo de esos también y lo introduce, está apagado, venido. Está cerca. Las dos lucitas amarillas significa que está conectado correctamente. Si tuviéramos las tres luces amarillas, las tres luces significarían que estarían más conectados. Si tuviéramos sólo una luz roja, significa que nuestra corriente está regresando, significa que tenemos otra línea. Pero este también lo podemos conectar con la corriente puesta, yo lo he hecho muchas veces, pero ahorita estamos tratando. Por seguridad y para mostrarle a la gente como que hay que tomar las medidas necesarias para no electrocutarse, la seguridad necesaria. El gente nomás necesita dos amperios para que la electricidad lo pueda matar a usted. Significa que si yo tengo este, ahorita no me puede hacer nada, pero significa que yo pongo, conecto algo aquí, alguien se trabajando aquí, yo vengo poniendo este otro día si hay mano de cuenta y me agarra la corriente, esos dos amperios me pueden matar. Entonces hay que tener cuidado para hacer la corriente. Yo lo he hecho varias veces, pero hay que ir poco a poco para la seguridad. Recuerde mi gente que la electricidad lo que causa es daño por dentro, no es daño interno. Por ejemplo, uno puede mirar a alguien por fuera bien, pero la electricidad es por dentro. Muchas gracias mi gente, síganos, apóyenos, denle like, suscríbanse. Gracias, que Dios los bendiga.